Le santaron mi manera para recorrer el nombre de Apolo y Vila Ribera Al que le dieron la fuerza de una forma traicionera Cuando eriste tierra blanca donde él cayera vacío Le marcaron la pelada y como eran sus amigos No le subo de su fianza según dicen los testigos Cuando corren de catorce en el respaldo de su asiento Como no alcanzó a tentarlo todo pasó muy violento No presunció la traición sino no cuentan el cuento Y en novecientos setenta El ser extenero voliente Y le aproximó a muerto otro hombre valiente De Apolo y Vos de mi Ribera Yo, proctrán ya a tu gente Malamita perfecto